Mi nombre es Emiliano Maggioni, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de seguridad y higiene. Empecé a estudiar, me gustó la carrera, tiene buena salida laboral. El estudio es una herramienta para poder después en la vida laboral desenvolverte bien con todas tus capacidades. Yo soy de los que creen que si estudias vas a tener más conocimiento, vas a tener más habilidades, más capacidades para desarrollarte en la vida. Lo que más me gusta es pasar tiempo con mi hija. Ser padre y estudiar es algo que no solo lo haces por vos, sino que lo haces por alguien más. Gracias.